Una sorpresa ha resultado para muchos el hecho de que Juan Osorio diera a conocer una imagen donde se le puede ver en una cama de un hospital utilizando una mascarilla en la nariz y que se conecta a una especie de respirador para ayudarlo en este sentido. Y si bien hasta el momento no se han dado las razones a conocer sobre por qué razón él ingresó al nosocomio. Cabe recordar entonces precisamente que este afamado productor también tuvo ciertos inconvenientes de salud hace un tiempo y justamente fueron inconvenientes respiratorios cuando él estuvo padeciendo de esta enfermedad de origen chino que ha afectado al mundo entero. Incluso recordemos también que él estuvo a punto de perder la vida en ese momento y causó muchísima preocupación también entre sus fieles seguidores. A esta imagen entonces que él estuvo publicando que fue posteada allí en su cuenta de Instagram también le siguió un video donde también se puede ver entonces que está allí en el hospital que está con un gorro de hospital y que justamente pues está sucediendo algo con su salud aunque no especificaba qué estaba ocurriendo. Allí se le podía ver entonces la cabeza cubierta, se le veía un cubrebocas en la barbilla. Ella muestra también así su mano haciendo como una señal de que todo está bien y luego saca la lengua. Sin embargo pues todo el mundo se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Y como les menciono pues en este momento se desconoce a ciencia cierta qué es lo que le ocurrió exactamente a Juan Osorio quien luego de concluir las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández la semana pasada estuvo estrenando también la telenovela que se llama La Herencia y que pues actualmente lo ha mantenido muy ocupado en ese tema de trabajo. Y aunque ni Juan Osorio ni su novia pues realmente han explicado qué es lo que justamente lo llevó hasta el nosocomio, por qué tuvo que recibir atención médica este famoso creativo. En el programa Despierta América estuvieron también compartiendo que él aparentemente había tenido que ser intervenido quirúrgicamente y esto se debe a que están tratando supuestamente una condición urológica. Sin embargo esto no ha sido confirmado hasta el momento pero obviamente de inmediato al ver estas imágenes muchos de sus seguidores se hicieron sentir mostrando su cariño y pues enviándole la mejor energía para su pronta recuperación. De hecho le decían que se mejore pronto, mucha fuerza, pronta recuperación. Otros decían que tenía una muy buena enfermera. También le decían recupérate pronto Juan. Incluso personalidades del mundo del entretenimiento también le enviaron muy buena energía. Del mismo modo también su hija estuvo también compartiendo allí en esa publicación un mensaje de apoyo a su padre. Su hija Sabrina Osorio le escribió entonces Te amo papito hermoso y allí entonces lo compartió. Asimismo también la novia del productor también se encargó de dejar el propio mensaje de apoyo a su pareja y es que Eva Daniela le escribió Te amo mi amor, Dios con nosotros. Sin embargo pues estaremos muy atentos a ver qué pudo haber ocurrido entonces con la salud de este famoso productor de televisión. Pero le enviamos la mejor energía para su pronta recuperación y les estaremos informando de absolutamente todo acá en Famous Close Up.